Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Hecho en Casa. El día de hoy vamos a preparar este delicioso rollo de carne. Realmente queda muy delicioso para que sorprendan a su familia con este rollo de carne. Los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta son carne de res, carne de cerdo, queso, salchicha, tostada rallada o calado o pan. Cebolla cabezona, huevos, perejil, aceite, sal, pimienta, pimentón, adobo y sal de ajo. Lo primero que vamos a empezar a hacer es que vamos a moler nuestra carne de res y nuestra carne de cerdo. Si no tienen este picatodo, pues sencillamente van a decirle al señor de la fama que les haga el favor. Luego lo que vamos a hacer es que las vamos a pasar a un recipiente y las vamos a revolver. Recuerden las manos tienen que estar súper limpias. Después de que nuestras dos carnes estén molidas, vamos a empezar con los siguientes ingredientes. Tenemos la cebolla cabezona rallada, el perejil picado. En este caso estoy utilizando 5 tostadas ralladas. Ustedes pueden utilizar pan o también calado o miga de pan. Pero a mí me gusta como queda con tostada. 2 cucharadas de aceite. 1 huevo, sal al gusto, adobo al gusto. Aquí le estoy poniendo sal de ajo y pimentón en polvo. Pimienta negra molida. Vamos a revolver un poco con la cuchara o el cucharón, lo que estén utilizando, para integrar un poco los ingredientes. Y luego nos vamos a lavar muy bien las manos y vamos a continuar con las manos. El que quiera utilizar guantes, utiliza guantes. El que no, lo hace así. Las manos muy limpias. Revolvemos muy bien hasta que todos los ingredientes estén bien integrados. Vamos a dejar reposarla 10 minutos. Si ustedes lo quieren hacer con 1 o 2 horas de anticipación, les va a quedar súper bien. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar aluminio y vinipel encima. Vamos a poner nuestra carne encima y con las manos bien lavadas la vamos a aplanar. También nos podemos ayudar de una cuchara o lo podemos hacer todo con la mano. Vamos a formar un rectángulo que no quede muy grueso ni muy delgado, más o menos de un centímetro. Y cuando ya lo tengamos de esta manera lo vamos a voltear para rellenarlo. Ustedes recuerden, estos son ideas, ustedes lo pueden rellenar de lo que quieran, de lo que tengan en casa, de lo que es más les guste. Lo primero que vamos a poner de nuestro relleno es la salchicha, luego vamos a poner los 3 huevos cocidos. Y vamos a seguir con las láminas de queso. Estoy utilizando queso mozzarella. Estoy utilizando 6 láminas. Vamos a dejarle espacio a los bordes para que nuestro relleno no se nos vaya a salir. Ahí en el video les estoy mostrando bien cómo debemos ponerlo. Cuando tengamos nuestro relleno listo, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a envolver nuestro rollo con mucho cuidado, haciéndole presión en cada vuelta, así como lo están viendo. Damos vuelta, nos ayudamos con el papel vinipel, presionamos y volvemos a dar la vuelta y volvemos a presionar hasta que nuestra orilla quede en la parte de abajo del rollo. Después de que lo presionemos muy bien, lo que vamos a hacer es que vamos a sellar muy bien nuestras puntas, para que no se nos vaya a salir el queso ni ninguno de nuestros ingredientes. Así es como lo que vamos a hacer es que vamos a hacer. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a acomodar nuestro rollo en la parte de abajo y vamos a empezar a poner encima del papel aluminio las láminas de tocineta, una sobre otra, un poquito, así como les muestro. Cuando ya tengamos nuestra cantidad de láminas, lo que vamos a hacer es que vamos a poner el rollo y lo vamos a envolver encima de la tocineta. Recuerden, la parte de la orilla del rollo debe ir por abajo. Luego lo vamos a envolver con el papel vinipel y con el papel aluminio para llevarlo al horno. El horno lo tenemos precalentando a 200 grados y lo vamos a dejar durante 50 minutos la primera parte. Luego de esto lo vamos a abrir, le vamos a quitar el papel vinipel de encima y lo vamos a gratinar durante 10 minutos. Y así es como nos queda esta delicia. Si les gustó este video, denle manita arriba y suscríbase a mi canal Hecho en Casa. ¡Suscríbete al canal!